¡Alright! Vamos a comenzar mis queridísimos traders, la sesión de la tarde, hoy es una sesión importante, diferente, interesante, tipos de interés del dólar, FOMSI, 19 de junio de 2019, mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de divisas, voy a leer sin más dilación el aviso legal y de riesgo, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo. Ninguna de la información aquí presentada es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero, es meramente educacional. Vamos a ver al dólar. Estamos en vivo y en directo. Quedan dos minutos, chicos y chicas, dos minutos. Buenas tardes. Entonces, vamos a ver qué sucede. Dos minutitos, voy a poner a la derecha euro dólar, 15 minutos. A la izquierda dólar yen. Otros 15 minutos, ¿de acuerdo? Gráfico de 15 minutos, arriba el precio, para que veáis qué precio hay. Hola a todos. Chicos, no voy a saludar. All right. Agarrarse los machos, como dice Orlando. Listos, queda un minuto, yo me voy a esperar, yo no tengo nada. Saludos a todos, no tocar nada. Concentraros, chicos. Es que no conectaba esto. Me hubiera gustado estar con algo más de tiempo. 30 segundos. 30 segundos. Hola, rey. Suerte. 15 segundos. Yo no tengo ninguna posición, estoy esperando. Lo más probable, como digo, es que se mantengan los tipos de interés. 5 segundos. Primera reacción del precio. Ojo. Empieza a bajar dólar yen, euro dólar sube. Parece que está descontado. Primera reacción, euro dólar. Empieza a apretar un poquito la baja. Dólar yen a punto de romper el 108.10. Testeando aquí a la izquierda, en esta zona importantísima. Se mantienen los tipos a 2.50, según lo esperado por todos los participantes. 2.5 de tipos de interés del dólar. Sigue siendo la moneda con los tipos de interés más altos de las monedas de las economías, de los majors, de las economías importantes. Obviamente, el peso mexicano o la rupia india, pues, tiene un tipo de interés mayor, ¿no? Está claro. De momento, poca cosa. Hola a todos, chicos y chicas. Vamos a por esas salsitas picantes. Así me gusta, Andrés. Eso es. Hola, Marchela. Un placer. María César, Raúl, Daniel, Fernando. Welcome. Sí, lo de mantener tipos era lo que esperábamos, Fernando. Todo el mundo estaba esperando eso. Además que ellos, en su día, la Reserva Federal comentó eso, ¿no? Que ve complicado subir tipos este año. Lo más probable es que se mantengan a 2.5. La volatilidad, bueno, no es muy grande. Voy a bajar a 5 minutos. Gráfico un poco más sensible. De momento, un movimiento al alza solo de 20 pips en el euro dólar. A la izquierda, dólar yen, 20 pips. El tema ahora va a ser el siguiente. El tema ahora va a ser la rueda de prensa que se va a hacer dentro de media hora. Hola, Javier, Patricia. Bienvenidos, como decía, el tema ahora va a ser la rueda de prensa que va a haber dentro de media hora. Que ahí es donde Powell tendrá que explicar un poco, exponerse ante los medios, para explicar un poquito el camino que va a seguir la FED, la Reserva Federal, a lo largo del año, de lo que queda de tiempo, de año, ¿no? Estamos en el ecuador del año, prácticamente. Hola, José, Nani, Javier, hola, chicos. Voy a marcar un par de cosas, si os parece. Se mantienen los tipos a 2.5. Voy a graficar un poco el euro dólar, a poner algún nivel, que nos dé algo de orientación. De momento ya ha roto una zona de resistencia, tiene otra zona en el 12.43, parece que lo va a atacar. Vuelvo a bajar a 5 minutos. Dólar yen, 108.10, se aproxima. Soporte, importante, euro dólar 12.40, también se está aproximando a esa zona. Veamos qué sucede. Hola, Javi, Kiko, Samuel. Vamos a echar un vistacillo al resto de pares. Dólar cut, está cayendo, como comenta Fernando también, lo mismo, 20, 25 pips, mucha diferencia. Dólar suisse, también. No hay una diferencia muy grande. De momento el dólar está cayendo contra todos los instrumentos, sobre todo dólar yen. Euro dólar rompe el 12.43, empieza a romper al alza, se empiezan a asustar. Yo creo los vendedores, es un poco la historia aquí, ¿no? El susto, el miedo un poquito de que el dólar va a caer, va a caer, qué miedo, qué miedo. Está empezando a caer el dólar, euro dólar sube, dólar yen baja, estamos empezando a romper el 108.10. Vamos a ver un momento con el 108. Siguiente nivel redondo, muy importante. Euro dólar atraviesa resistencia. Exacto, José, eso es lo que tenemos que mirar. Discurso de paloma o balcón, es un poquito lo que llaman ellos, dovis o hawkies. Muy bien, ahí, José, muy bien. Hawkies es más agresivo, quiere decir que suben tipos, crédito más caro, menos liquidez. Dobis, por el contrario, es más, venga, más crédito, vamos con calma, no subáis los tipos tan rápido. Paloma o halcón, ¿vale? Muy importante este tipo de... Al final son como medidas, ¿no? Frío o calor, sí, va en grados. Puede hacer más frío, puede hacer más calor. Pero, tener en cuenta que los directores de los bancos centrales están ahí puestos porque son políticos, en realidad. Son muy políticos y saben salir, hablar, media hora, no dicen nada. Están media hora hablando, pero no llegan a decir nada concreto. Mario Draghi es experto en eso. Entonces, Powell estará ahí comentando y dirá, pues, una de cal y una de arena, probablemente. Índice subiendo. Sí, señor. Pero bueno, tampoco es una subida de momento, tranquila. Aquí teníais entrada, no sé si alguien la ha cogido, la verdad es que era de libro. Obviamente lo sabemos ahora que está funcionando. Está claro, a toro pasado siempre es más fácil, ¿vale? Pero esa entradita, el último impulso, hombre, este es un trade de libro, no tiene mucho misterio. O sea, esto es el SP500, una hora. Hola, Raúl. Se escucha perfectamente, Giancarlos. Sonido bien. Dólar, yen, rompe el 108.10. Nuestra compañera Rey comenta que le está sacando unos buenos pips ahí al dólar, yen, a la baja. Espero, muy bien. Como digo, este trade es de libro, no tiene mucho misterio. En el SP500, impulso al alza, retroceso al FIBO y otra subida. Lo que pasa que, claro, está siendo acelerado por las noticias. Bien. Ahora miramos el oro, Andrés. Giancarlo, espero que te haya quedado más o menos claro lo de palomas y halcones. Dobis o hawkis. Hawk es halcón. Dobis es como más blandito. No es exactamente paloma, pero es una buena manera de que os acordéis. Como ha dicho José. En realidad, lo que significa dobis es dócil. Es la traducción literal de la palabra. Dócil, blandito, suave, liquidez, tipos bajos. Hawkis es más agresivo. ¿Ok? Fernando, comparte nuestros trades con nosotros. Bien. Varias cosas que quiero avisar y comentar. Y ahora voy leyendo las noticias. Cuidado con estas acciones que parece que empieza muy direccional hacia un lado. Parece que está todo como muy claro hacia un lado. Y luego da la sorpresa. La hora del día no es muy buena para roturas y continuación. Son las 8 de la tarde. Londres, cerrado. Bancos en Europa cerrados. Entonces puede generar un corto aquí. Ojo. De hecho, es una entrada de venta. Aquí. Ahora es una señal de venta. No digo que lo hagáis. Es una pequeña señal de venta en el euro. Estoy muy tentado a entrar. Pero necesito esperar un poco. El movimiento inicial ha sido desfavorable para el dólar. Pero fijaros en el yen también a la izquierda. Como está empezando a hacer un poquito el reversal. ¿Cuál es la clave ahora? Ver el retroceso. Si es un retroceso de verdad. Simplemente una parada para continuar después. O si realmente estamos hablando de que ha sido un movimiento inicial. Hacia un lado y luego se da la vuelta. De momento voy a esperar. Hay que tener paciencia y no adelantarse demasiado. Enviado. Vale. Os voy a ir leyendo alguna cosa ahora. Todavía faltan 20 minutos hasta que empiece la rueda de prensa. Yo estaré un poquito con vosotros durante la rueda de prensa. Y os voy a ir leyendo algunas noticias. La noticia que acaba de salir ahora. El statement. Que se dice que es la publicación de la Reserva Federal. La Reserva Federal mantiene los tipos sin cambio. La previsión media es para que no habrá cambios de tipos de interés en 2019. Es decir, se mantendrá en 2019 a 2.5. Esa es la previsión que nos está en la misma Reserva Federal. Lo está comentando. Porque aquí se hacen votaciones también. Hay uno de los policy makers. De los que están en la Reserva Federal y hacen las votaciones. Dice que ve un corte. Hay uno que estaba votando por bajar tipos en este año. 7 ven dos cortes. Dos bajadas. Y 8 ven que se queden los tipos como está. Y uno quiere subirlos. No hay una claridad. Han cambiado la media. Ahora os enseño más cosas. De momento atención. Con los que estéis vendiendo dólar. Que estéis atentos. Simplemente no quiero meter miedo. Pero quiero meter precaución. Un momento de alta volatilidad. Aunque no se está moviendo tampoco excesivo. Pero cuidado. Las previsiones han sido peor de lo esperado para el año que viene de inflación y de trabajo. Pero ven el crecimiento un poquito mejor en 2020. Esperan un crecimiento del PIB a largo plazo de 1.9. El desempleo 4.2. Y el índice de precios o la inflación al 2%. O sea es una predicción buena, estándar, dentro de lo que ellos esperan. Han cambiado el paro. Piensan que el paro va a reducirse todavía un poquito más el año que viene. Y lo que han reducido ha sido la subida de tipos de interés. Se ve como están desacelerando, levantando el pie del acelerador. Recordamos que venimos de una época de ciclos. Ya sabéis que en economía, y son ciclos grandes. Yo digo que ahora estoy empezando a ver otra vez un segundo tipo de ciclos. Pero de mis 10 años que llevo he visto solo dos etapas. Aquí tenéis realmente los tipos de ciclos que duran alrededor de 6, 7, 8 años. Se suben tipos, luego después se vuelven a bajar tipos otra vez. Otra vez se vuelven a subir tipos. Y yo había experimentado esta etapa de tipos muy bajos. A principio altos, en 2010, 2009. Luego tipos muy bajos. Crisis, y empieza ya a salir de la crisis. 2012, 2014, 2015, 2016. Estados Unidos empieza otra vez a subir tipos. Pero resulta que al final a lo mejor hacen así. Y no suben tantos tipos. O sea, están desacelerando. Estados Unidos fue la primera economía importante en empezar a subir los tipos. La crisis ya se acabó. La inflación está subiendo. Bla, bla, bla. Por lo tanto, no está tan claro ahora que están desacelerando. Y esto está dando debilidad al dólar. Vamos a ver el oro, el metal precioso. Aurum. Gráfico semanal. Madre mía, la que se está cocinando aquí, eh. La que se está cocinando en el oro. 1.346, lo ha roto. Todavía no ha terminado de romper el último, último, último nivel. Que sería la zona del 1.375, 1.370. Todavía no lo ha superado. Pero lo que es en intradía. Buen movimiento al alza. Veamos si continúa. Todo genial. Todo genial, Julius. Muchas gracias. Espero que estés bien. Un abrazo. Hola, Luis. Lo estoy viendo en la página de la Reserva Federal. Jeffrey, ahora os dejo el enlace. Ahora os paso el enlace. Un momentito. Perdonad un momento, chicos. Estoy visualizando las noticias en diferentes fuentes. De momento, como comentaba, ojo con esas roturas aparentes. Porque la hora no es muy buena para hacer rotura de continuación. Es una hora un poquito que no es tan potente. Bien. 5 minutos. Gráfico de 5 minutos del euro a la derecha. Gráfico de 5 minutos del yen a la izquierda. Parece que no es capaz de hacer la continuación del dólar. Ahora os paso los enlaces para que lo veáis. Aquí tenéis todas las proyecciones que os estaba comentando. Obviamente he leído un pequeño resumen porque si no te vuelves loco. Aquí tenéis todas las proyecciones de los tipos, los años, del PIB, del desempleo, de bla, bla, bla. Les encanta hacer proyecciones a mucho tiempo. Lo necesitan, tienen que hacerlo. Pero ya sabéis que esto luego te lo van cambiando. Y esto es el dot plot. Que es el tema de los tipos de interés. Las proyecciones que ellos tienen de los tipos. Las proyecciones que ellos tienen de los tipos, que esto la verdad es que ellos lo hacen complicado ya de por sí. Son las votaciones de la gente que espera en 2019, 2020, 2021. Quien te vota a subirlo a 3, quien te vota a 2,5, quien te vota a mantener, etc. Entonces, bueno, veis que gradualmente sí va subiendo un poquito en 2021, sobre todo a largo plazo. Pues sé que no se ve muy bien, porque es un PDF en blanco. Pero esos puntitos, los dot plot, que se llama, son las votaciones de los policy makers. Los que hacen la política dentro de la Reserva Federal. Aquí lo tenéis un poquito más fácil. Os dejo el enlace, ¿de acuerdo? Para que tengáis la fuente. Tened en cuenta que es una entidad pública. Tiene que estar obligada a dar las fuentes, a dar todo, a tener su página web. Eso lo pagan los americanos con los impuestos, ¿vale? Luego miramos a si dólar. De momento, calma. Pura vida, Jeffrey. Gracias, Alberto. Un saludo. En el 12,42, sí, Rafa, a mí sí me gusta este corto, porque no veo que haya mucho interés de continuación aquí. Pero el impulso inicial ha sido malo para el dólar. En estos casos, José me pregunta, ¿en qué marco temporal harías la entrada? Probablemente 15 minutos. 5 o 15 minutos. Cuando hay más volatilidad, sí. Cuando hay más volatilidad, en 5 o 15 minutos. Si hay una volatilidad extrema, incluso en un minuto. Estoy mirando a ver si entran algunas nuevas noticias. Han quitado la palabra paciencia, entonces van a ser más agresivos, parece, en cuanto a cambiar tipos. Dicen que han aumentado las incertidumbres sobre la expansión económica sostenida, es decir, creen que puede haber una expansión económica, pero el tema del sostenido ya lo ven más complicado. Y que actuarán en propiedad para sostener esa expansión con un mercado laboral fuerte y una inflación cerca del objetivo que ellos marcan, que es el supercent, 2%. San Luis, el presidente de San Luis, presidente Boulart, ha sido el único disidente que estaba a favor de un corte de tipos. Se filtra esa información de quién votó en contra de esa subida, quién votó en contra de mantener. Comentan que la economía, la actividad económica aumenta moderadamente, muy moderadamente, el gasto en familias, el gasto familiar de las familias. Parece que ha aumentado un poquito, pero la inversión de los negocios, de las empresas, está muy suavecita, muy plana. Las empresas yo creo que están esperando un poquito a que se aclare el tema de... Están esperando las empresas a ver qué pasa con el tema de las negociaciones con China, los aranceles, antes de invertir grandes cantidades de dinero. Es normal. Tened en cuenta que también que el presidente Draghi estos días, que él es muy dovis, muy palomas, muy blandito, el presidente Draghi estos días de atrás ha comentado un poquito, que si Estados Unidos no sube tipos y demás, probablemente Europa siga con la política de la expansión cuantitativa. Con lo que quiero decir con eso simplemente es que Europa, el Banco Central Europeo... Perdón, he dicho... es flexibilización, que me estoy mezclando varios conceptos aquí. Además os da un poco igual esa palabra, lo que quiere decir es que Europa y Mario Draghi, lo que quiere decir es que van a seguir con tipos muy bajos y crédito barato, porque todavía la inflación no parece aumentar, ¿vale? Si alguien no entiende todo esto, que es mucho más sencillo de lo que pensáis... Si bajan los tipos de interés, ¿qué sucede con el dólar, Alberto? Buena pregunta. Si bajan los tipos de interés significa que el dólar es más barato pedir el préstamo al banco. Y eso lo que hace es que la gente pide más préstamos para montarse más negocios y generar inflación. Cuando hay más dinero en circulación, el dinero es más barato. Cuando el dinero es más barato, pues la gente en vez de tenerlo ahorrado debajo del colchón o en el banco a un tipo fijo, lo gasta en invertir, en comprar cosas y eso hace que los precios suban, genera inflación. Cuando la inflación está muy alta, otra vez, cambian y empiezan a bajar los tipos para que... Perdón, empiezan a subir los tipos para que la gente no pida tantos préstamos, se sienten sobre el dinero, el ahorro, no inviertan, no compren nada, no monten negocios y entonces otra vez la inflación empieza a bajar y vuelven a subir tipos. Y así todo el rato. Es el ciclo económico que vivimos. No es perfecto, ni mucho menos. Y lo he explicado muy por encima, muy someramente. Hay algún vídeo donde lo explico con claridad. Estoy viendo los retrocesos realmente, me interesa ver ahora, vamos a ver si esta continuación inicial va a ser defendida. Si ahora de verdad el dólar está débil o ha sido simplemente en el momento de la noticia. Alright, tener en cuenta otra cosa. Faltan 10 minutos para la rueda de prensa. Y ahí pueden haber preguntas. Preguntitas muy picantonas. Salsa picante. Alright. Estoy viendo las noticias, un momento. No he dicho en ningún momento ni alcista ni bajista. Víctor me pregunta. Perdón, me confundo. Entonces, euro dólar seguirá alcista. No lo sé, Víctor. Nadie lo sabe. Víctor, no lo sé. Es imposible saberlo. Usa los niveles, como he dicho. Usa el análisis técnico, que el análisis te diga lo que va a hacer. Si estamos por encima de dicho nivel, mi expectativa es alcista. Estamos por debajo del otro nivel, mi expectativa es bajista. Y ya está. No te compliques, Víctor. Puede pasar cualquier cosa. La tendencia del euro dólar es bajista. En gráfico semanal, gráfico diario. Lo más probable es que continúe a la baja, a largo plazo. Pero lo que es en el momento actual, en el momento presente, pues puede pasar cualquier cosa. Víctor. Sí, Fernando. Eso es correcto. Hola, Carlos. Giovanni. ¿Cómo estás? Bienvenido, amigo. Welcome. La moneda más fuerte ha sido la libra en el día de hoy. De momento. Sí, señor Orlando. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de ciclo económico que estoy hablando. De subida de tipo, no sé qué. Pero la de ese ciclo, a mí me parece un ciclo que no funciona mal, pero no es el ciclo más óptimo. De acuerdo, la inflación es un poco un engaño, en realidad. Porque las cosas deberían de ser más baratas hoy que ayer. Y cuanto más dinero se imprime, nuestro dinero vale menos. Es un pez que se muerde la cola, que llevan muchos años haciéndolo, y ya no saben cómo parar el carrusel. No saben cómo pararlo, y mientras tanto el mundo gira, y la economía funciona, y bueno, en algunos casos se crea valor, en otros casos se destruye riqueza. Porque al imprimir más dinero, baja lo que tú has ahorrado a lo largo de tu vida. Cuando imprimen dinero, eso pierde valor. ¿De acuerdo? Es importante que lo entendáis. Hola, Dubán. De momento esperando. Primera zona de soporte, medio interesante. Cuidado, Rafa, en el 12,25, 12,30, ¿eh? En el euro, que te he oído que estabas vendido. Cuidadín. El movimiento inicial, porque además parece que el euro, el dólar yen, por ejemplo... ¡Ah! Otra vez apretando ya la baja. Posible buen corto. Fíjate que me gusta este corto del dólar yen, ¿eh? Fijaros cómo ha dado el FIBO perfecto ahí, el retest. Este tipo de entradas, cuando las buscas bien y las seleccionas muy bien, es una maravilla. Hola, Juan. ¡Bienvenido! Es una maravilla, la verdad, cuando los identificas así. Estoy tentado a entrar un pequeño corto aquí. 0,35. Voy a entrar, no voy a pensar directamente. Voy a entrar directamente sin pensar mucho, porque si no, no entro. Ha roto el 108,12. He entrado con un riesgo mínimo. Mi riesgo son 30 euros, ¿de acuerdo? Algo que yo, si los pierdo, voy a seguir feliz. Mi vida no va a cambiar, ¿de acuerdo? Es muy importante que entendáis eso. Cada uno tiene su cifra. ¿Por qué estoy entrando aquí? Porque estoy a la expectativa de que rompa el mínimo diario. No es el mejor precio. Lo sé. Estoy entrando por la rotura del 108,10. Es un nivel interesante, importante. Y espero que toque el 108, número redondo. Si lo rompe y continúa y cierra por debajo del 108, se puede convertir en un trade de swing interesante. Euro-dólar, sin embargo, no me anima a compra, porque no veo al euro tan fuerte como el dólar. No veo al euro tan fuerte, perdón, como el yen, el yen japonés. Está más fuerte, mucho más fuerte que el euro. ¿Ok? Tenéis que tener en cuenta que una cosa muy importante es que quien os dé las clases o os enseñe que sea trader, si es posible, que haga trading. Yo soy trader antes que nada. Y lo seguiré siendo hasta el último día. ¿All right? Es un breakout, Rafa. Eso es correcto. Es un breakout a la baja que hago en este momento de volatilidad. Pero mi riesgo es mínimo. Lo importante es tener el riesgo controlado y una señal que previamente hayamos identificado. Una zona, un nivel, el 108,10. Lo que más es que dólar yen, si os fijáis, tiene muy buena pinta para continuar su serie bajista aquí. ¿Vale? Sabéis que yo hago trading, que eso es lo importante, como decía. Mucha gente enseña mucho, pero no hace mucho trading. Sí, señor, Orlando. El yen está haciendo máximos. Vamos a ver qué más cositas nos han comentado por aquí. La FED, Reserva Federal. En tres minutos va a salir nuestro querido amigo Powell. Y la rueda de prensa. ¿Cómo vais, chicos? ¿Cómo va todo? Dos minutos para la rueda de prensa de la Reserva Federal, manteniendo el corto de dólar yen. Sobre todo porque el tema de hoy y estos días es que, bueno, lo que están diciendo es que no tienen prisa, que no van a subir tipos y demás. Entonces eso le da bastante debilidad al dólar. Obviamente, le da debilidad al dólar. ¿Vale? Voy a ver que solo tengo un trade con poco riesgo. 0.35. Un stop pequeñito. 10 pips. A la espera de que rompa el 108. Euro dólar atacando máximos. Rafa, mucho cuidado. Ojo, ¿eh? Es una señal en realidad un poco alcista. Que vuelve a atacar. All right. Hola, Oscar. Te has perdido los gin tonics de Trump. Emanuel, chao. ¿Cómo va ahí? Amici. Ese sí, correcto, Bani. Santiago, me pregunta, Charlie, ¿recomendarías el indicador zigzag para trazar fibos a tono personal? Ya que eres uno de mis tutores a distancia. Sí, es una recomendación que he hecho alguna otra vez, en alguna ocasión. No hay ningún problema. Hay este indicador que viene integrado, además, en la plataforma MetaTrader. Te voy a dar un pequeño tip, un pequeño consejo. Y es que, joder, estamos con el Spanglish. ¿Cómo nos tienen de americanizados, eh? Disculparme. Te voy a dar un pequeño consejo. Lo tienes aquí en zigzag. Insertar indicadores tendenciales. ¿Dónde está? Lo tenéis por aquí, el de zigzag. Un momento. No lo encuentro ahora. Ahora. Se ha ido a la pantalla, un momento. Ahora sí. Lo acabo de añadir el zigzag. Lo tenéis en personalizados. Es este indicador que estáis viendo aquí. Voy a ponerla y ya vuelvo a la rueda de prensa rápidamente. Un momentito. Es este indicador que tenéis aquí. Podéis cambiarlo y ponerlo más o menos sensible. Es un indicador que lo que hace es que marca los máximos y mínimos automáticamente. Obviamente los va a marcar cuando todavía veis que aquí no ha marcado ese, ha marcado el máximo, pero no ha hecho el nuevo zigzag. Es decir, no te ha hecho otra vez el este, ¿no? Faltaría que el precio empezara a subir por esta zona verde para que marque ese mínimo. Pero ya os da un nivel para decir, bueno, pues tiro el FIBO del 1 al 2 y puedo sacar mi FIBO aquí, pues el 3, 8, 2, 6, 1, 8, lo que sea. Y así os facilitáis la selección de máximos y mínimos para dibujar el FIBO, ¿vale? Pero si lo usáis, os recomiendo que lo hagáis en marcos temporales amplios. Semanal, diario, etcétera. Porque en una hora, pues si vas a una hora, pues tienes 20.000 zigzags. O hacerlo menos sensible. ¿De acuerdo? Editar, acerca del programa, en común, estoy yendo rápido, en depth, podéis poner 3, por ejemplo. No me da ningún dato, o sea, se ha vuelto loco. No voy a darle más vueltas a esto, pero para que lo tengáis claro. Ray se parte. El amigo Powell está en el McDonald's, se ha manchado de ketchup. Hola, Juan. Muy buena pregunta, querido amigo José. Si rompe el 108.10, ¿cuál sería la salida? La mía está bastante lejana, amigo, porque... Ya ha empezado Powell. Esperad, que nos lo estamos perdiendo. Hola, Powell. No sé si llegáis a oír lo que comenta él. Me gustaría a lo mejor que, en cierto momento, ahora se ha caído el streaming que están haciendo ellos. El streaming de la Reserva Federal se ha caído. Os aseguro que el problema es de ellos. Pero, como comento, ahora. En la época de la Comunicación, el mercado de crecimiento se ha aumentado. Growth indicators from around the world have disappointed on net, raising concerns about the strength of the global economy. Apparent progress on trade turned to greater uncertainty, and in light of recent developments, this bears watching. Still, many labor market indicators remain strong. Community, business, and labor leaders all tell us that the prospects for job seekers have seldom been better, and that this is true even for those who have traditionally struggled to find work. Wages are rising, and this is particularly so for lower-paying jobs. Committee participants' growth projections from 2019 are a little revised for March, with a central tendency of 2 to 2.2%, just above their estimates of longer-run normal growth. The growth projections... ...the whole math is important. Le voy a quitar, porque están repitiendo todo lo que hemos dicho al principio. Lo voy a dejar aquí por si saca algún dato nuevo, luego en la ronda de preguntas. Será lo interesante. Es una pena que lo diga en inglés, porque si no se podría escuchar un ratito, y como es en directo no hay subtítulos. Entonces, bueno, de momento estamos vigilando todos las palabras que salen de la boca de Powell. De momento lo que está haciendo sin más es simplemente revisar el enlace que yo os dejé hace un momento antes. Este enlace en el cual explican las proyecciones que ellos tienen y bla, 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 bla. Lo importante siempre también es cómo se lo tome el mercado, ¿vale? Mi inglés no es tan bueno que digamos, dice Saúl. Ahora estaba contestando a José. Perdona, José, que te corté porque acababa de empezar Powell. Powell. Dice que todo va bien, que sigamos vendiendo dólares. Dice Fernando. Como digo, Ángel, no hace falta que me traduzcas. Yo le entiendo lo que dice. Es la gente la que no lo va a entender todo el mundo. No es un problema de inglés. Es un problema de... Nosotros hablamos castellano, por cierto. Sí, también, pero que no es importante. O sea, yo tengo mis fuentes aquí que lo que hacen es que me seleccionan los comentarios importantes. Me lo ponen en texto y no tengo que estar pendiente. Pero sí que me gusta tenerle ahí por si veo que le cambia la cara. O algún periodista cachondo le busca las cosquillas y le saca alguna preguntita picantona. Y entonces ahí sí que me interesa oírlo en el momento. Pero yo ya tengo aquí otra fuente que me selecciona los titulares que comenta ahora. No necesitamos estar escuchándole. De momento, el dólar-yen, como he explicado con anterioridad, está cumpliendo correctamente, de momento, la rotura del 108. Como he explicado, se veía el yen más fuerte. Y aquí lo está confirmando. El mercado hace un nuevo mínimo en dólar-yen, mientras que en el euro-dólar no es capaz de hacer un nuevo máximo. Por eso hay que tener muy buen ojo a la hora de seleccionar qué instrumentos compramos y vendemos. Juan, no considero que haya ninguna aplicación especial o esencial para un trader. No le doy demasiada importancia. Además, en el móvil no te recomiendo que hagas mucho trading en el móvil. Me habías preguntado, José, perdona, que llevo un rato intentando contestarte. Me habías preguntado cuál es mi salida en el dólar-yen. Es muy buena pregunta. En ese caso, Orlando ha comentado... ¿Cuál comentaste, Orlando? 107.6. Casi, casi, amigo. Lo tengo por ahí. Mi salida está en el 107.49. Son 183 euros, teniendo en cuenta que el riesgo es muy pequeño. Estamos a 50 pips. No creo que lleguemos hoy. Si rompe el mínimo, incluso a lo mejor lo dejo correr más. Pues que fijaros el dólar-yen. Qué buena pinta tiene bajista. Lo comenté antes en la sesión de revisión general del mercado. O sea que, por lo tanto, estaros atentos. Que no es una cosa que... ¿De acuerdo? No es una cosa que diga ahora de repente. Buenas tardes, Marta. Y estaros atentos. La tendencia muy clara. Aquí bajista, ¿eh? Y si rompe aquí es que casi no hay nada. Podría continuar bajista, ¿vale? Pero, luego también, es decir, esperar a que haga retrocesos. Si no estáis dentro, no pasa nada. Se puede entrar después. Cuando rompa los niveles, muchas veces va a testear otra vez de nuevo el nivel. Para probar esas resistencias, ¿no? Y continuar de nuevo a la baja. Así que tranquilos. Sobre todo, tener en cuenta que puede suceder cualquier cosa. Que no hay nada asegurado. Hay que siempre tener un control del riesgo sólido como una roca. Y el nivel clave aquí, José y Orlando, etc. En el dólar yen será el 107.800 cuando lo rompa. ¿De acuerdo? Alrighty. Roberto pregunta, ¿es cierto que el mercado toma las noticias para generar volatilidad? Bueno, esto es como lo de siempre. El pez que se muerde la cola. Yo no sé si el mercado... Es decir, cuando hay volatilidad. Muchos patrones se cumplen. Pero eso no significa que use las noticias para generar los patrones. Se genera ello sólo cuando se sale la noticia. No significa nada más. No sé si me he explicado. Toma las noticias para generar volatilidad y completar los patrones. Obviamente. Los patrones necesitan romper, necesitan roturas, hacer breakouts, hacer rotura de niveles, de resistencias. Y para ello, Roberto necesita volatilidad. Y la volatilidad sucede en las noticias muchas veces. ¡Hola, traders! Todo el mundo a saludar a mi queridísimo amigo Eilimar. Por favor, todo el mundo a darle un caluroso, calurosísimo, sí, súper abrazo a nuestro querido trader Eilimar. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! We are covering the Federal Reserve. We are covering the FOMC statement right now. With Tickmill, of course. Bienvenido a nuestro querido amigo Eilimar, saludando a nuestros queridos traders de all around the globe. Y se me ha olvidado ponerme la gorra. Hay volatilidad. Tengo que llevar gorra. It's the volatility cap. It's very important. All right, chicos y chicas, vamos a ver Powell que comenta. Que tenemos aquí a Powell, listo. Ronda de preguntas. ¿Está un poquito mal la conexión de la Reserva Federal? Voy a quitar el sonido, perdonad. Os voy comentando porque, claro, tienen 6.000 personas en directo, tienen 6.000 personas viendo el directo, ¿vale? Entonces puede ser que no les vaya muy bien el live, el streaming a la Reserva Federal. Entonces voy a estar atento porque le han hecho una pregunta ahora interesante. Vamos a ver Powell qué dice. De momento ha dicho que no va a haber ningún cambio en tipos de interés de momento este año. Muchos participantes quieren, una gran parte de los políticos de la Reserva Federal, quieren reducir los tipos. El mercado laboral tiene unos indicadores de que está bastante fuerte. Esto es todo lo que ha dicho Powell, ¿vale? Dice, muchos participantes, muchos policy makers de la Reserva Federal comentan que ven menos inversión de la que esperan. Los negocios no están invirtiendo. Como digo, para mí esto es debido a los aranceles y al tema de China, de China y Estados Unidos. La inflación, la inflación están viendo que el objetivo del 2%, la inflación todavía no llega. Entonces, ojo. Todavía no está subiendo la inflación, incluso aunque suben los salarios, no sube la inflación. Por lo tanto, factores globales, a eso lo está achacando, pueden mantener la inflación un poquito menos estable. O con menos aumento, con menos fuerza. Es la gorra ganapips, dice Rey. Me parto. Sois unos cracks. Sois unos cracks. ¿Has visto cómo te ha saludado Orlando, eh? Nuestro amigo, nuestro jefe. ¿Cómo te quiere? Chicos, el euro es incapaz de hacer nuevos máximos. Euro-Dollar is not going up. No es capaz de hacer unos nuevos máximos. Y está testeando el 12-30 a nivel importante. FIBO, retroceso, muy importante. Aquí este retracement es incapaz de romperlo a la baja. Entonces está encerrado, está entre estos dos niveles aquí, pim, 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 pim. Vamos a ver qué sucede. De momento, poca cosa. Yo no tengo nada en el euro. Si tengo un sell, un short en el dólar yen. De momento, todo bien. Y paciencia. A ver la preguntita que le han hecho, que la estaba respondiendo. Un segundo. Darme un momentito, que estoy intentando sacar aquí esta traducción para que sea más fácil para vosotros también entenderlo. La verdad es que hay que tener mucho cuidado con lo que comenta también Powell. Porque, y como comentaba también Oscar. Vamos a ver el SP500. Que es que Powell y Trump chocan un poco. No se llevan muy bien. Entonces, Powell y Trump, ojo, que chocan un poco, ¿de acuerdo? No, no, como decía Oscar, son un poquito divergentes, ¿vale? Cada uno tiene una visión un poquito diferente de cómo llevar la, de cómo llevar la economía. Ahora, ahora, ahora. Justo es lo que le estaba preguntando Powell, referente a Trump. Powell ha contestado, la ley es clara. Tengo cuatro años, un mandato de cuatro años, y estoy dispuesto a cumplirlo. Porque Trump ha coqueteado con la idea de quitar a Powell, si no me haces caso de lo que yo te digo, ¿ok? Trump, sabéis que es un tío bastante agresivo en sus decisiones, muy, un poco visceral incluso. Pero que cuando se le mete algo en la cabeza, va con ello. Hasta el final, ¿no? Ya se ha defendido. Está diciendo que... Que a ver qué pasa. Lo digo porque estoy mirando aquí el SP500. Como decíamos, Oscar tiene una buena visión, que es totalmente factible y puede suceder. Que es una caída del SP500, SP500. Porque si Powell, Donald Trump, quita a Powell, demote, pues le hace un demote, le puede quitar, pero... Es complicado, tampoco es así. No le vas a quitar así, ¿de acuerdo? Requiere un tema, ¿no? Él lo ha dicho, que le quiere... Que sí, que tiene intención de quitarle, pero a ver qué hace. Que a ver qué hace primero. Tampoco, ¿eh? Que tiene su visión muy clara de lo que quiere hacer. ¿Qué más preguntas le han hecho? César, es verdad que el número de espectadores ahora mismo era pequeño. En el canal de YouTube de la Reserva Federal eran 6500. Pero, César, si tú tienes en cuenta toda la gente que lo está viendo en Bloomberg, Road, Reuters y todos estos canales económicos, CNBC, BBC, etc. El número son cientos de miles de personas, por no decir millones, entre todos, mirando lo mismo. Ahora lo miro, Andrés, déjame un segundo. En el dólar Swiss short. Echamos un vistazo. De momento estoy atento porque la rotura del 108 ha sido... De momento no ha habido continuación, ha sido falsa. No sé si os acordáis de lo del número redondo que os comenté del scalping, más allá del scalping. La gente que estaba en clase de más allá del scalping, ¿os acordáis o no os acordáis? Si os acordáis, sabréis de lo que estoy hablando, porque aquí había un trade que ha dado dinero. ¡Merari! ¿Cómo estás? Un saludo, muchísimas gracias. Es un verdadero placer estar aquí con vosotros. ¡Me parto, me parto! Segundo ataque del dólar yen, 108. Veamos qué sucede. Vamos a ver, preguntitas. Quieren mantener la expansión económica, incluso un posible un poquito de acomodaciones factible por parte de la Reserva Federal. Ha dicho, acomodación política, acomodaticia. ¿Qué significa eso? Poner más dinero en circulación, mantener los tipos bajitos, a un nivel como el actual o incluso un poco menos, y mantener que haya liquidez en el mercado para que suba la inflación. Ha dicho que usarán las herramientas apropiadas para mantener la expansión económica. No están mirando a una cosa en particular, cuando consideran la reducción de tipos, el corte de tipos de interés, porque le han preguntado sobre China, lo mismo que estaba yo comentándoos, que es probable que estén levantando el pie del acelerador porque China y el tema de los aranceles, pero le ha dicho que no están mirando a nada específico y que miran un conjunto de cosas. Que es verdad, pero que no, también, porque China es muy importante. Lo mismo que ha dicho antes, que la inflación va a ir subiendo lenta. Ha habido varios directivos de la FED, de la Reserva Federal, que han dicho que como hay menos inversión de negocios, en los negocios, inversiones por parte de empresas, es una de las razones de por qué no han subido tipos. Han dicho que está seguro de que las cosas pueden cambiar antes del próximo, del próximo meeting. Porque, claro, el tema político está muy, está muy, ¿vale? Poca cosa de momento. Poca cosa. O si dólar, todos los pares de dólar han dado un inicio muy fuerte contra el dólar, es decir, el dólar pierde terreno, y luego, de repente, lo han vuelto a recuperar todo, otra vez. Entonces, pues, como podéis observar, no hay una continuación el dólar. Cuidado. Lo que sí que tengo claro es que el yen está fuerte. Eso lo tengo bastante claro. Y después, después del yen, probablemente el oro sea uno de los instrumentos más fuertes también. Porque hay esa incertidumbre. Y esa incertidumbre la quieren llenar. El dinero se va a estas economías, a estas monedas, a estos instrumentos de valor seguro. Valor refugio. El yen japonés, el oro, etc. ¿Ok? Esos instrumentos. El dólar no siempre es un valor seguro. Fijaros, fijaros, el dólar yen, ¿eh? Buenas sensaciones. Hola, Wichichio. La verdad es que la noticia ha salido hace 50 minutazos. La rueda de prensa... Seguimos recibiendo preguntas. Powell, que está hoy muy seco el hombre. Está muy, muy seco. Normal. No le habrá gustado nada el tema de... Fijaros qué cara tiene. Está muy seco el hombre. Siguiente pregunta. Vamos a ver esta pregunta que le está entrando ahora, a ver qué pasa. Está muy seco el hombre. Parece que no le ha gustado mucho la... El tema con Trump. De que le quiere quitar. Es normal. Le veo muy serio a Powell. Hay fricciones internas. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Rey, comenta, compañera. El oro dará buenos pips. Solo hay que esperar a la buena entrada. Y estoy totalmente de acuerdo. Porque el oro va a tener, probablemente, este año, sea un buen año para el oro. Yo me acuerdo en semanal, ¿eh? Fijaros, estoy analizando, ¿vale? En semanal, Rey, cuando yo empecé a hacer trading, el oro alucinabas. Aquí arriba. Pillé algo de esta subida. Pillé la bajada. Pero a partir de esta zona que marco en azul, ya no estuvo tan interesante. Pero ya a partir de aquí, de esta zona que marco en verde, ya empezó a ponerse mucho más interesante. Estoy en Weekly Chart. Gold. Semanal. Entonces, esta zona fue fantástica. Rotura de la burbuja. Babel 1533. Rompe. Quiero que os acordéis ese número. Os lo podéis tatuar. 1533, Rey. Acuérdate, cuando lleguemos ahí, por favor, mándame un email diciéndome que has tenido un super trade. Me harás feliz. Entonces, el oro es muy probable que llegue hasta esta zona, que es la zona del 1533, que os comento. Si realmente termina de hacer la rotura hasta aquí. ¡Uh! Esto se puede calentar a un nivel muy serio. 1533. De acuerdo, esa zona muy importante. O sea que sí, es verdad. Estoy de acuerdo contigo, Rey. ¡Ay! ¡Ay! Fernando comenta, eso que hace Trump de querer manejar a su antojo en la Reserva Federal, como que no es correcto, es ser juez y verdugo. Está claro que no es correcto, debería de haber una separación de poderes, pero bueno, vamos a ver, por mucho que diga Trump. Trump puede iniciar el proceso para intentar quitar a Powell, pero no es tan fácil. Es decir, están separadas. La Reserva Federal, en realidad, es una entidad privada. ¿De acuerdo? Pero no voy a entrar en esto. Lo que quiero decir es que no es tan fácil. No pienses que es tan fácil. Lo que pasa es que Trump con esto lo que hace es que presiona a ciertos políticos clave en materia económica, presiona para conseguir los objetivos que él cree o piensa o tiene su expectativa de que van a ser mejor para la economía. Como decía Oscar, llevar a Estados Unidos como una empresa. Y él quiere meterse en todo. Es así, Trump es así. Quiere meterse en todo, estar en todo, pero no debería. No debería mezclarse, como dice Fernando, mezclar todos los ámbitos bajo la misma mano, porque eso da pie a que haya más... Si hay problemas, puede haber más problemas. Sigo bajista dólar. No hay nada claro. Estoy viendo las preguntas. De momento, nada. El euro dólar ahora sí se está empezando a calentar. Probablemente que saque el máximo. Cuidado, Rafa. No sé si has vendido. Ten cuidado. Aunque el rango está completado aquí, es probable que saque el máximo. Máximo, ¿eh? Ojo. Dólar suiz para Andrés. Ahí está el euro dólar, ¿eh? Ojo que puede sacar máximo. Dólar suiz, Andrés. Pues tú, ¿qué crees? ¿Cómo lo veo yo? Fernando, ¿vendiste desde el 1? Me comentaste hoy, ¿no? ¿Cogiste este ritest? Este sí que es de película, la verdad. Si el que no gana dinero, en realidad, es porque no tiene la disciplina necesaria. La verdad, es duro. Es duro. Conocimiento, la experiencia y la disciplina, ¿vale? Pero que no hace falta complicarse, ¿vale? Madre mía, qué entradas. De acuerdo, rompe el 1. Cambio en psicología. Yo más claro que os lo he explicado, no lo puedo explicar ya más veces. Y no te vuelve a tocar. O sea, no sé. ¿Qué queréis? No sé qué más queréis. ¿Va a funcionar siempre? No. Por eso hay que tener un control del riesgo. Para cuando no funcione, no quedarte sin ropa. O en bragas, como decimos. Kiwi Gen. Lo veo corto, ¿vale, Andrés? Lo veo para venta. Es decir, no veo nada que me diga de comprarlo. ¿Qué pasa? También en algún momento tendrá que parar. Los precios se mueven en ondas. No van en línea recta. Y el soporte más cercano, para que lo tengas en cuenta, es el 99.15. 99.15. ¿Vale, Andrés? Fantástico. Vamos a mirar un momentito. Y sí, Miguel, el oro está en rango semanal y cuando lo rompa, para arriba. El euro kiwi que me estabais comentando y también el kiwi yen, ¿no? Me dijiste... También me vale, Fernando, que vendiste con el fibo de arriba en el dólar suiz. Me vale, me vale. Si es que al final todo encaja. Cuando tú lo haces bien, las cosas se hacen bien. El mercado te lo respeta. Me da igual que sea por el fibo, de arriba, de abajo, por el 1, encaja. Entonces tiene más fuerza. Como decía, euro kiwi. No sé qué le veis al euro kiwi, en realidad. El gráfico semanal tiene una tendencia alcista ligeramente. Está intentando aguantar por encima del 71.90 esta zona, pero no le veo capaz de aguantar por encima. Por lo tanto, estoy alcista euro kiwi, pero no veo mucha cosa. Kiwi yen, creo que es el que comentabas, Oscar, de una venta, ¿verdad? Así es, Rey, el ocibo. Es que es así, es lo que hay. Ya lo sabes. Desde el primer día que hablamos y nos conocimos, sabes perfectamente que yo he dado muchas vueltas en el trading, pero miles de vueltas, para acabar usando fibo. O sea que te quiero decir que al final, si después de todas las vueltas y todas las cosas complejas que yo he analizado, que han sido bastantes, acabo usando fibo. Sinceramente, la respuesta para mí es muy sencilla. Como decía, dicho Oscar, kiwi yen a la baja. Me gusta, me gusta. Es una tendencia bajista. Hay mucho espacio aquí debajo. Tenemos mucho rango, mucho margen, mucho espacio. Y como digo, igual parecido un poco al dólar yen, ¿verdad? No va a suceder en un día, ¿ok? Estas cosas que explico de mucho tiempo, de mucho plazo, no va a suceder en un día, en una semana. Va a tardar un tiempo, ¿de acuerdo? Y durante la bajada puede ir haciendo retrocesos, ¿ok? Pero, fijaros, no hay apenas nada, ¿ok? Aquí no hay nada. O sea, es que no hay. Porque resistencia está limpio. Si eso cae, en el kiwi contra el yen, parecido al dólar yen, ¿verdad? Tiene esa zona bajista. La realidad está más débil el kiwi yen. Bien, seguimos para bingo. Eurodólar, a punto de romper el máximo otra vez. Vamos a ver qué hace. Estamos aquí, aquí a la derecha. Fijaros, eurodólar rompe el máximo. Está ahí, 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 ahí. Dólar suiz, fantástico, corto, Raúl, en 1.00, paridad, igual que nuestro amigo Fernando. ¡Bravo! ¡Buen trabajo! Rafa comenta que hice un pequeño escala, aquí una venta, ganando dinero. Rafa, su cuenta es pequeña y no aguanta. Perfecto, está perfecto. El dinero viene y da igual cómo lo saques. Es dinero en tu cuenta, Rafa, da igual. Son 18 pips que has podido sacar. 18, 19, 20 puntos. Un buen corto. ¿Te vas? Hasta luego. Eso está en tu cuenta. No vas a quebrar por hacer take profit. O sea... 20 puntos le saqué al Spike, comenta Rafa. Sí, me gusta. 12,52. Tiene una resistencia. Sí, señor. Nicolás Darbas, el sistema de las cajas de Darbax. Creo que os lo he recomendado en más de una ocasión, ¿verdad? Orlando, Nicolás Darbas. Era un bailarín. Era bailarín y ganó su primer millón de dólares con un sistema de cajas muy interesante. Que funcionaba muy bien, sobre todo en bolsa. Lo que hacía era unas cajas. Cuando cogía y rompía el nuevo máximo, cogía y entraba. O sea, era un sistema de breakouts de cajas, ¿vale? Nicolás Darbas Box System. Sistema de cajas un poco antiguo, pero... Yo he recomendado su biografía en múltiples ocasiones. Yo voy a mantener mi dólar yen corto. Vamos a ver si aguanta por debajo del 108. De momento todo bien. Ya tengo para mí bocata de jamón. Si no se da la vuelta. Y queridos amigos y amigas traders, lamentablemente tengo que cerrar. James Powell ya ha terminado, está a puntito de terminar la entrevista de hoy. La rueda de prensa. Y para resumir, la Reserva Federal lo que está haciendo es levantar el pie del acelerador. Pero lo quieren hacer de una manera, es decir, más blanditos, más palomas. Como decía José, no tan agresivos. Pero lo quieren hacer de una manera que no parezca que nada va mal. Que no parezca que hay ningún problema. Que todo está perfecto. Porque así la gente no se asusta. Y no sale ese pánico que a lo mejor está buscando Oscar. Caída libre del SP500. ¿Ok? All right. Qué bien, amigos y amigas. Qué fantástico poder haber hecho la cobertura de este tipo de interés de la Reserva Federal. Vamos a cerrar la sesión por hoy. Buen trabajo, queridos amigos. Deseo que tengáis una maravillosa tarde. Tengo que irme, rey corazón. Llevo una hora y cuatro. No puedo más. Son las nueve de la noche. Sigo aquí en la oficina. Son las nueve de la noche, corazón. Yo me quedaría con vosotros toda la noche. Hacemos Tokio si queréis sesión. Aquí veis cómo se hace oscuro y baja la luna. Pero hoy no, mañana. Chicos y chicas, ha sido un verdadero placer. Thank you very much, Natalie. Love you guys. Os quiero a todos. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestra paciencia, por vuestro tiempo. Espero que os hayáis pasado un buen rato. Os hayáis reído. Hayáis aprendido. Que eso es muy importante, sobre todo. Y si habéis ganado algo de pips, algo de dinerito. Y encima os habéis reído y os lo habéis pasado bien. Pues yo soy la persona más feliz del planeta. Chicos y chicas, voy a cerrar la sala. Os deseo que tengáis una maravillosa tarde o noche de miércoles. Cuidado con el dólar. Ahí tenéis mis datos de contacto. Muchísimas gracias, como siempre, a TickMill, que es quien hace posible estas sesiones. Gracias a vosotros por estar ahí. Tito Charly aquí, reporting. Mañana más, pero no mejor, porque es imposible. Que tengáis una maravillosa tarde. Un abrazo y un beso. Buen trading. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, chicos. Gracias por esos likes. Yo también os quiero. Que tengáis una maravillosa tarde de miércoles. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.